Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es el mega evento de King in Black. Esto es parte de los tie-ins que nos están trayendo los chicos de Marvel Comics en este mega evento simbionte. Esto es Wenon versus el dios simbionte. Todos los números de King in Black ya están aquí en el canal y se los iré dejando ahí arriba en una anotación, una lista de reproducción la cual se va a ir actualizando cada vez que vayamos subiendo un nuevo número a esta serie. Sin nada más que decir, iniciemos de una vez con esta historia. Empezamos en el universo Marvel en el presente. Teníamos un relato de fondo mientras veíamos esta destrucción. Universidad Empire State, donde estoy recibiendo educación interdimensional. Mi hogar. Enterrado en moco simbionte. Bueno, ya saben, lo normal. Allí teníamos a Wenon Stacy de la Tierra 65. La encantadora Ghost Spider. Su relato de fondo continuaba. Mi nombre es Wenon Stacy. Esta no es mi tierra. Cuando llegué aquí y dije que me iba a tomar mucho esfuerzo acostumbrarme a esta dimensión, no lo decía literalmente. Lleven dragones, literalmente dragones. La mejor parte. Estas cosas no activan para nada mi sentido arácnido. ¿Son peligrosos? Claro que sí. ¿Puedo sentirlos? Eso sería un no. No pasará. Están relacionados con Wenon, un supervillano que luchó contra el Peter Parker de este mundo, pero eso es todo lo que sé. Allí escucho un fuerte grito. El grito sonaba como si viniera por algún lado de aquí. Resiste, ya voy. Ella se dirigía a intentar salvar a esta persona. Su relato de fondo continúa. Sea lo que sea esta cosa, creo que no debería tocarla. Tú puedes, Wen. Esto es. Allí ella se encuentra a un hombre que estaba a punto de ser atrapado por este simbionte. Por favor, alguien ayuda. Tú eres una super heroína, ¿cierto? Ayúdame. Diablos, siempre hay una super heroína, hasta cuando estoy semi-retirada. Allí vemos que Wen lo amarra con su telaraña. Puedes llamarme Ghost Spider. Resiste. Ella intentaba evitar que fuera atrapado. Resiste. ¿Tú crees que me soltaría? Pero pese a todo el esfuerzo que ella hace, no puede salvar a este hombre. Él es cubierto completamente por este simbionte. No, 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 no. Te vamos a sacar de allí. Vamos a sacarte de... Allí, su telaraña se rompe y pierde completo contacto con este hombre. Pero, ¿qué demonios fue eso? No entiendo. ¿Cómo es más fuerte que mis redes? Esto no es posible. Está, está volviéndolo un monstruo. Y así era. El simbionte se había apoderado de este hombre y lo había convertido en una bestia. ¿Qué hago ahora? Wen, lo único que puede hacer es huir del lugar. Yo estoy fuera de mi elemento con esto. ¿Qué carajos fue eso? Sea lo que sea, está afectando a mi traje. Puedo sentirlo como una sombra. Así que ya no haré eso nunca más. Necesito un plan. Necesito a Peter, pero primero, necesito que mis compañeras de piso estén a salvo. Ya volví. Bien, todas deben quedarse adentro. Wen regresa a su habitación con sus amigas. Se suponía que estarías aquí hace una hora. Wen continúa diciendo. Estaba tratando de encontrar una salida de aquí antes de que la energía se apague como pasó con nuestros teléfonos. Somos las únicas en este lugar que perdieron la evacuación. Lamento haberlas preocupado. Aún quisiera ir de exploración, pero es un asco allá afuera. Esos dragones están en todas partes y el moco se esparce. No es seguro allá afuera. Apenas pude regresar. Allí su compañera le dice. No tienes que ser siempre la que sale a buscar su ministro, ¿sabes? ¿Podemos tomar turnos? No. Quiero decir, soy claustrofóbica. Necesito salir de vez en cuando. Todas queremos salir. ¿Qué tan malo puede ser en realidad? Carrie, lo sabes mejor que nadie. En ese momento, un dragón irrumpe en esta habitación. Wen automáticamente pone a buen recaudo a todas sus amigas, y luego se dirige a atacar a este dragón. Vamos, sigue a la chica con el traje hecho de arañas vivientes, no a las chicas inocentes. Ni idea de qué pasará si esta cosa me toca. No hay tiempo de ser linda. Tengo que golpearlo con todo lo que tenga. Debo ganar. Está bloqueando la ventana. ¿Qué demonios se supone que haga ahora? ¡Hey, oye, vamos, sígueme, maldición! Ustedes, quédense cubiertos. No dejen que el moco las toque. Wen sale de la habitación. El dragón automáticamente va a perseguirla. Sígueme, grandote. Una sabrosa spider heroína justo delante de ti. Bueno, cuando todo lo demás falla. Traumatismo craneal. Wen impacta a estos dispensadores sobre el simbionte, pero este continuaba persiguiéndola. Yo no tengo tiempo para ti ahora mismo. Sin compañeras de piso, pero hay tres cápsulas tamaño compañera de piso de baba simbionte. No. Diablos. Yo lo alejé. Se suponía que estarían a salvo. No debería haberlas atrapado. Fueron muy buenas compañeras de piso. Yo lo siento. En ese momento el dragón vuelve a entrar en la habitación en búsqueda de Wen. Ahora no es el momento. Estoy lamentándome. Pero la persecución continuaba. Yo no lamento mucho. Debí haberla salvado. Tal vez aún pueda. De todas formas, eso no significa que vayas a comerme. Wen sale de esta habitación, pero el dragón simbionte lo perseguía por toda la ciudad. Enfrentémoslo. Así no es como esperaba pasar mi día. Aunque dudo que el día de quien sea vaya de acuerdo a lo planeado. Ella, llena de telaraña a sus pies, se da una vuelta y cae sobre el dragón. Su relato continuaba. Sin tocarlo, sin golpearlo. Así no puedo detenerlo. Pero mientras se aleja volando del dormitorio, no va a lastimar a nadie. Espéralo. Aguanta. Aguanta. Ella lanza telaraña en su cabeza. Gira, grandote. Gira. Mueve el rostro del dragón y hace que este impacte fuertemente con un edificio. Su relato de fondo continuaba. Las físicas pueden ser divertidas. Bien. Debo averiguar qué está pasando. Encontrar a Peter o a Miles. Ellos saben qué pasa. No. Eso no va a funcionar. Esta cosa, lo que sea que sea, se adapta. Sabe que puede llegar a mí a través de mi red. Allí vemos que el simbionte trataba de llegar a Wen a través de su telaraña. Lo bueno es que tengo otros medios de transporte. Juré que no usaría mi collar teletransportador para ir a casa, menos que fuera una emergencia. Pero esto cuenta. Allí, ella saca su collar, pero algo pasa. ¿Qué? Así no se suponía que funcione. ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento nos movemos a la Tierra 65, no hace mucho tiempo. Debería dejar de resistirse, señorita Watson. No tiene sentido de todas formas. Ante la ausencia de nuestra señorita Stacy, necesito su ayuda con un proyecto en el que he estado trabajando. Verás. Después de nuestro último encuentro, fui capaz de adquirir alguna de sus fascinantes arañas. Están unidas a ella, y ella tiene una conexión contigo. Me pregunto si podrían hacer de puente hacia ella. Nada puede alejar a Wen Stacy de The Chuckle. Allí vemos que MJ había sido cubierta por estas arañas. ¡Wen! Y luego desaparece. No es el resultado que estaba esperando. Allí regresamos al presente, y vemos como del cuerpo de Wen sale MJ. Su relato de fondo continúa. Se siente como ser partida en dos. Pero esa es... ¡Esa es MJ! ¿Qué es lo que está pasando? Esto no está pasando. Así no es como funciona mi collar. MJ iba cayendo, pero Wen logra salvarla antes de que impacte en el suelo. Pero algo muy extraño pasaba con ella. ¡MJ! Allí vemos a Knull, el dios de los simbiontes, el que dirige esta fiesta de pesadillas. Interesante. ¿Quién eres, pequeña luz? Mía, pero no mía. Algo más. Algo diferente. Algo como yo. Todo es mío. Y ahora voy a tomarlo. En ese momento, el simbionte que estaba bajo ellas empieza a cubrir a MJ. ¡MJ, resiste! Pero era demasiado tarde. Knull había tomado posesión de MJ. ¿Quieres saber cómo vas a morir? MJ. Mary Jane no está aquí, pequeña araña. Soy Knull. Y como su nueva discípula, creemos que necesitamos un nuevo nombre. El nombre del niño favorito de nuestro señor. Puedes llamarme... Carnage. ¡Oh, mierda! Esta historia continuará. Y sí, este es el final de este número. ¿Qué les pareció? La verdad, Wenon es un personaje bastante interesante. Y es muy interesante también verla reaccionar con todo este desastre que el dios simbionte ha causado en el mundo. Ahora, vemos que MJ de esta tierra ha sido teletransportada a nuestra tierra principal. Y la batalla entre estos dos está por comenzar. ¿Cómo quieren que terminara esta historia? Déjenme todas sus teorías ahí abajo. Y si quieren más Skin in Black, hágamelo saber. Dale amor al video, likes, comentarios y compártanlo por todos lados. Todos ustedes son los únicos que deciden que vamos subiendo o no aquí al canal.